Hola, en este video tutorial vamos a explicar cómo configurar la app y demás para poder participar en la segunda carrera popular virtual por la Spondility. Una vez completado el proceso de inscripción, nos debería de llegar un correo, como el que aparece aquí, en el cual nos indica nuestro código de usuario, que empezará por ESP- y una serie de números. Si por lo que sea no hemos recibido este código, debéis ponerlo en contacto con nosotros para que intentemos volver a mandaros el correo. A continuación, o bien a través del enlace o bien a través de buscar la aplicación en el Google Play, buscaremos la aplicación de la carrera de la Spondility. Nos metemos en el Google Play y buscamos carrera por la Spondility. Cuando lo busquemos, dentro de las aplicaciones que hay en el móvil, en este caso Android, nos aparece carrera por la Spondility, la seleccionaremos y la instalaremos. Yo ya la tengo instalada. Una vez que el proceso de instalación se haya completado, le daríamos a abrir y entraríamos en la aplicación. La primera vez que ejecutemos la aplicación, nos va a pedir el código de nuestro usuario. Escribiremos el código que nos ha venido en nuestro email y a partir de ahí ya podremos entrar en la aplicación. Probablemente nos hagan alguna advertencia de que la aplicación necesita acceder a ficheros del móvil, a algunos parámetros de configuración. Le iremos aceptando un poco lo que nos vaya diciendo y, en principio, podríamos entrar ya en la aplicación. Bueno, pues ya nos hemos registrado, nos llegó el correo, hemos probado que entramos en la app, hemos recibido nuestra camiseta y lo más importante antes del día de la carrera es probarlo. Probadlo para ver que todo funciona bien, que el teléfono lo registra todo bien y demás y que no haya sorpresas al día de la carrera. Por lo cual, pues es recomendable probarlo. Vamos a probarlo nosotros y a ver qué tal nos va. Bueno, dentro de los distintos eventos que tenemos en la carrera está la carrera de 6 kilómetros, la de 3 kilómetros, la de 15 o el entrenamiento. Tenemos un botón para entrenar y otro para competir, que pulsaremos el día de la carrera. En este caso le vamos a dar a entrenar y caminata de 3 kilómetros. Nos aparece la distancia, el tiempo y demás. Aparte, los botones que tenemos abajo, el primero de la izquierda, nos permite ver la localización dentro del mapa. Y, por ejemplo, el tercer botón nos permite alternar entre la vista del mapa y la vista del satélite. Vale, es interesante ver que funciona también el tema este de la localización. Si le damos nuevamente, el primero de los botones nos vuelve a la pantalla inicial. Y, pues bueno, ya le daríamos a comenzar, iría avanzando lo que es el tiempo, la distancia y demás. Le damos a comenzar y ya podríamos empezar nuestra caminata. Nos va diciendo la distancia que vamos recorriendo y la distancia que nos queda por recorrer. Cuando acabe, pues le dará un pitido y será que ya habremos finalizado lo que es la prueba. Bueno, pues ya hemos activado la función de comenzar la caminata de 3 kilómetros. Ahora ya, pues nada, vamos caminando. El reloj va avanzando en el tiempo y en los kilómetros. Y cuando vayamos llegando al final, a los 3 kilómetros, el reloj se parará de contar y nos saldrá la distancia recorrida. Una vez terminemos, nos aparecerá esta pantalla final con un botón de enviar datos y descartar. Ojo, no darle a descartar porque perderíamos todo. Le damos a enviar datos, nuestra actividad se guarda y ya podríamos consultarla más adelante. Si le damos a ver a mi actividad, podríamos ver cómo ha sido nuestra actividad. Nos aparece un plano con el recorrido que hemos estado haciendo y demás. Asimismo, nos aparece la distancia, en nuestro caso 3 kilómetros y el tiempo que hemos empleado en recorrerla. Esto significa que nos ha salido bien la prueba. Si volvemos hacia atrás y entramos en la opción del menú que hay arriba, podremos ver dentro de la opción en mis actividades. Y dentro de mis actividades se ha quedado ahí guardada la que hemos hecho. La podemos consultar en cualquier momento y nos vuelve a salir nuevamente el recorrido y el tiempo que hemos hecho. Bueno, pues si hemos llegado hasta aquí y todo nos ha funcionado, ya lo tenemos todo listo para participar en la segunda carrera popular virtual por la Spondility. Entre el 20 y el 23 se nos habilitará el botón de compartir, registramos nuestra actividad y pues así participaríamos en lo que es la carrera. Si algo no ha ido bien en la prueba que habéis hecho para probar la aplicación, el registro y demás, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en estos días, antes del día 20, para que a partir del día 20 lo tengamos ya todo listo. Muchas gracias y nos vemos en la carrera.